Ok, no voy a hacer esto muy largo porque es un capítulo de un chiste, ¿vale? O sea, ya tocó la hermana, ahora toca la madre A ver, ¿vale? Y la prueba de la madre, ¿no? Aunque bueno, se ve que el hermano Parece que quiere hacer que le hagan una prueba Así que ya veremos qué tal Así que no creo que sea la última No la madre Y el padre tampoco ha salido Así que ya veremos qué pasa A ver, seguramente el padre hará una prueba de fuerza Seguramente, pero bueno Pues nada Vemos que Uzaki está un poco Bueno, sí, Uzaki en modo celosa O sea, esto es muy gracioso Pero bueno Y nada, Uzaki en modo celosa Cuando la... Bueno, después de que la hermana la gana el tonare, ¿no? Y entonces Bueno, sabiendo que le va a tocar la siguiente Porque el hermano quiere y no quiere, ¿no? Unos días después, la madre le pone la prueba Que básicamente, limpiar Bueno, tareas de hogar, ¿no? Que hagan tareas de hogar en conjunto, ¿no? En pareja, a ver qué tal lo hacen Y nada, Uzaki se va a Limpiar, ¿no? Barrer, toda esa mierda Mientras el prota se hace en la lavadora Pero claro, el prota es lo único que no sabe hacer muy bien Y entonces la madre se tiene que quedar a solas con él ¿No? Y bla, 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 bla Tiene gente para esto Suavizar esto Echar ca... Lo de siempre, ¿no? Pero cuando toca la ropa interior, ¿no? Que a todo esto lo saca la madre Y ya empieza el momento Íntimo, ¿no? Porque la madre empieza a decir que Oh, no Baje mi guardia ¿No? Pero es un león Atacar cuando se... Lo siempre, ¿no? Sabemos que la madre está cachonda Lo cual me sigue haciendo mucha gracia ¿Vale? Mucha gracia Porque recordemos que Digamos que la madre No pasa hambre ¿Vale? La madre No pasa hambre ¿Vale? O sea Las cosas como son Así que Que la madre es de tan, tan, tan 24-7 Se nota que es Se nota que es familiar Se nota que viene de familia esa mierda, ¿eh? Por eso Hara también Por eso Uzaki también está igual Sí, sí Pero bueno Y lo mejor es cuando Chicamente El Prota Obviamente sin Pillar por qué la madre Se pone un poco más tensa ¿Vale? Porque Prota es Tremendo pelotudo No Dice si puede poner toda la ropa interior de golpe ¿No? Y coge un sostén de cada chica Que a todo esto son De el mismo tamaño Lo cual es falso Pero bueno Y claro Ella piensa que Que iba a hacer un cuarteto Como siempre La puta madre Pensando con el coche No Y nada Obviamente Todo esto acaba con Senpai Diciendo que Lo intentaré todas las veces que sea necesario ¿No? Diciendo esa frase Mientras Uzaki pasa por la espalda Mirando esta mierda Y su madre Es su madre Súper avergonzada Ah, se acaba Es un chiste No hay más ¿Vale? No No, no, no No hay más No hay más ¿Vale? ¿Está divertido? Sí, porque la madre siempre es divertida A ver Porque es tremenda pelotuda ¿Vale? Es más, hacen mejor pareja estos dos Que otra cosa Tal cual Eh, pero me sigue haciendo muchas gracias Que la madre Siempre esté en modo cachonda En la polla Eh, deu ¿Por qué? Que la madre